Ese compa ya está muerto ¡No! ¡90! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Tarado, mano! 90% Pues sí, gente, después de como pocos días ya, por fin, tengo un nuevo Hardest Este nivel no me costó más como yo pensaba Y pues, a decir verdad, vean esto Vean esta escala brutal Con unical es como un top 500 Mientras que este nivel es top 302 Prácticamente subí como 200 puestos pasándome este nivel en cuestión de días Por cierto, quiero agradecer a todos los que me apoyaron en los streams de Bangang Y de verdad que les agradezco muchísimo porque esos streams tuvieron mucha, mucha relevancia Y pues bueno, aquí les dejo con Bangang Porque después del 40 es donde el nivel se pone bien bueno Verano Ah, bueno Ah, como todo el mundo, man Bueno, a ver A ver Por lo menos aquí en España Y en otros sitios como Estados Unidos El verano es en... a mitad desde el año Así que bueno Prácticamente con cualquier verano No, no, no causa Ahorita mismo se me devuelve, por favor Es que ahorita me aflojera porque estoy jugando GMT Dash Entonces, ahorita no lo quiero devolver para el sótano Pero al menos cierre la puerta porque si no luego todos se salen Y no quiero que se forme un caos en el sótano, man Adolfo Adolfo No A ver, un momento, lo siento por cortar el speak Estoy haciendo una versión más fácil y... De Slaughterhouse Wow Wow Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Bien Bien Me lo pasé Ay, me pasé Estaba gozada Por fin Me lo pasé Ay, no puede ser Ay, me pasé Estaba gozada Sí Bien Bien Lo siento si dejé sordo a alguien, mano Lo siento GG Bien Ay ¿Qué? Trece minutos de stream Trece minutos de stream ¿Qué? ¿Qué fue? Ay Captura de pantalla, mano ¿Qué fue esto? No hardes, gente No hardes Así de fácil No hardes Ay, bien Bien, GG 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 Mano, bien Se pasó Venezuela realista Me pasé El beneco, mano Y acabo de llegar Hola, buenas Bienvenido al stream Bueno, lo siento por no haber saludado Lleguita, lo pasaste Sí, mano Por fin Ay, listo Gentecita GG Facilito nivel, mano No hardes de A ver, quiero Quiero mostrarles Antes un momento Voy a poner el speak Quiero mostrarles un momento En qué puesto está este nivel Voy a Venezuela Carajo Exactamente, mano Dice He vuelto a YouTube Hola, buenas Bienvenido al stream Hace años que usted no Que usted no está por acá Ni un hardes Pero no tan hardes A ver Hardes moral Porque, a ver Les voy a mostrar En qué posición está esto Vean A ver, entonces Vean esto Aquí está la página De los extreme demons Voy a poner vangang De hecho aquí ya está Y vean El vangang está en el top 302 Pasándomelo solo Así que Técnicamente salté de un top 500 Que es conical Que es conical Pasé un top 500 a un top 300, mano En cuestión de días De días, mano En troite lo pasas Hola, buenas Y sí La verdad es que yo me lo esperaba Para terminar con esto rápido, mano A ver, entonces Ahora sí Vamos a poner Dice Ya viste, me delías No, no causa A ver Ay, vean GG, Sammy Vean Le voy a dar like Ahí está Voy a poner GG Ahí está Top 300 Para que vean, manito 100% Ahí está Y a ver Vamos a hacer ahora El recuento intentos Muy mal Ahorita mismo Se devuelven al sótano, mano A ver Ahora Ahorita lo del chat Un momento El ayuda en el Discord Hermano A ver Voy a poner Reencuentro intentos Tremenda habilidad Crack Dijo Ojalá algún día Llega a tener toda habilidad Ay, muchísimas gracias Kale Yo no pensaba Que me lo iban a pasar Así tan rápido, mano Fue artificial Pienso pasármelo Pero ahorita mismo no A ver Un momento Voy a hacer el recuento Y ya continuamos Con level request Así como lo prometido Entonces 4498 intentos Y tengo copias Obviamente Aquí está 4498 Más 31 Es que da pena Hacer la suma 4 5 9 No 5 No No Si, si Es 5 9 Aquí va a haber un 9 Y aquí va a haber un 2 Y bueno Ahora si Vamos a poner el speak Y se viene el level request Así como lo prometido